las ventajas principales sobre cualquier otro tipo de frente normalmente todos esos frenos, al final como son de frontend como comentábamos antes y demás, pues normalmente estaban todos preparados para la Javascript hay algunos que permiten programación en TypeScript y bueno, se hace después la compilación, la transpilación o lo que sea Javascript y tal de hecho angular los programas con TypeScript la forma pero bueno, al final cada uno tiene sus particularidades también y sus citas y sus historias aquí las ventajas muchas de ellas son derivadas directamente del uso de C Sharp y .NET en el navegador, la posibilidad de utilizarlo o sea, eso nos da una potencia y una facilidad, sobre todo a los desarrolladores que venimos del mundo .NET que no podemos comparar con cualquier otro tipo de framework de este tipo estaban basados en otras tecnologías entonces eso si nos movemos en el mundo teórico, en teoría nos da una posibilidad interesantísima que es eliminar, quitar Javascript de nuestra vida a ti que te gusta mucho Javascript pues bueno, no, pero yo me alegro porque Javascript, a ver, a mí me gusta y hay un montón de cosas que tiene que, por ejemplo, la carencia de tipos bueno, no es que haya carencia por realidad los tiene pero sí que es muy alma, un espíritu libre ¿no? con los tipos a veces tiene una puedes hacer unas cosas que en otros lenguajes te cuesta mucho pero sí que es cierto que te da bueno, es mucho más propenso a meter la pata, errores entonces, bueno y luego que el hecho de tener que usar para una aplicación normal tanto tecnologías del lado cliente como tecnologías del lado servidor que normalmente no tienen nada que ver y que tienes que conectar es un poco bueno, pues si te lo puedes fricción si te lo puedes quitar del medio pues mucho mejor ¿no? entonces, bueno pues yo creo que por ahí es una gran ventaja sobre todo si sabes Cesar evidentemente y punto neto claro eso es también una parte importante decir, oye ¿qué ventaja te da? bueno, pues si eres alguien que solo has programado en Javascript que solo que llevas toda la vida en ese mundo y en el ecosistema Javascript y te llevas bien con TypeScript con React con todas las herramientas y tal probablemente te vaya a aportar pocas ventajas bueno es que no vas a poder hacer nada que no pudiera hacer un Angular probablemente si ya tienes ese mundo hoy en día puedes hacerlo todo con Angular digamos con cualquier cosa la cuestión no es eso la cuestión es encontrar la herramienta que mejor se ajuste a lo que tú ya sabes a lo que a ti te gusta hacer y al tooling porque por ejemplo todo esto que decías a ver yo también a ver conozco bien el tooling del lado frontend ¿no? desde bueno pues eso webpack npm slint grunt ¿sabes? es que hay mil mil herramientas y al final si tú sabes Cesar sabes .net controlas Visual Studio todo el tooling que hay ¿no? Nugget etcétera es otro tooling completamente distinto y yo creo que es mucho más sencillo y poder usar el mismo tanto para cliente como para un servidor te facilita la vida yo creo que esa es la clave el tema de la eliminación de javascript aparte de las excentricidades del lenguaje que las tiene y eso ¿no? y de la falta de seguridad mucho el problema muchas veces viene del tooling y del ecosistema en general o sea realmente los desarrolladores .net que somos .net de toda la vida y que nos sentimos cómodos en el marco .net y con Visual Studio y tal para nosotros el salirnos de ahí el irnos a Angular a cualquier otro framework de este tipo es un territorio hostil o sea es un territorio donde no estamos cómodos con esas herramientas porque no son las herramientas con las que trabajamos a menudo y con las que y bueno que sabemos aprovechar de todo o sea yo personalmente eso cuando a mí me metes por medio no del NPM no sé cuánto pero yo por ejemplo sí que estoy acostumbrado a ese entorno de hecho tengo un curso perdonad la cuña pero tengo un curso maravilloso de todas esas herramientas y demás pero sí que reconozco que el poner en marcha el entorno o sea sobre todo para a lo mejor proyectos no tan grandes es decir un proyecto grande tiene mucho sentido pero un proyecto pequeño es que da una pereza tremenda sin embargo con .net y C Sharp y en este caso con Blazor es así es rapidísimo es lanzar Visual Studio y ponerte a trabajar entonces eso para mí es una gran ventaja claro eso es un hay más partes que son también importantes otra es el devolvernos a los desarrolladores .net también la posibilidad de irnos al full stack lo habíamos perdido en el momento de la entrada de las SPA hemos quedado relegados a la programación del backend de esta forma esta es la razón de esta forma claro con Blazor bueno pues podemos volver al full stack podemos programar aplicaciones desde un extremo hasta otro de cabo a rabo usando la misma tecnología efectivamente sin meternos en historias como las que decíamos antes ¿no?